Bueno amigos, vamos a dar inicio a la rueda de prensa sobre Oaxaca y la Guelaguetza aquí en Colima. En un momento daremos inicio con esta rueda de prensa que recibe la alcaldesa Margarita Moreno. Gracias amigos, muy buenos días tengan todos ustedes, sean cordialmente bienvenidos a esta rueda de prensa del Grupo Cultural Oaxaca Arte, Fiesta y Tradición. Oaxaca y la Guelaguetza en Colima, 2024. Queremos agradecer la presencia primeramente de todos ustedes, los medios de comunicación que acudieron a esta cita. Agradecemos la presencia del Director del Grupo Cultural Oaxaca Arte, Fiesta y Tradición, fundador del mismo, el Maestro Alberto Vázquez Sánchez. Agradecemos también la presencia de nuestra Secretaria del Honorable Ayuntamiento de Colima, la Licenciada Imelda Meraz Sánchez. Muchas gracias también por todo el apoyo del Director de Comercio Abasto, el Maestro Fernando Mendoza. Y con nosotros, muchísimas gracias por su presencia y la fraternidad de nuestra Presidenta Municipal, Margarita Moreno. Cedo la palabra al Director Alberto Vázquez Sánchez para que nos dé los motivos del evento. Muchas gracias, muy buenos días, principalmente a los medios de comunicación que van a ser el pilar de esta presencia de Oaxaca y la Guelaguetza, que ofrece, por supuesto, con la presencia de aquí de nuestra Alcaldesa de Colima, y el Grupo Cultural Oaxaca Arte, Fiesta y Tradición, pues un evento extraordinario. En este 2024, licenciada, Oaxaca ha sido reconocida, la ciudad capital, como una de las ciudades más bonitas del mundo. El pasado mes de diciembre, se nos otorgó esta distinción a la ciudad capital. Entre el estado de Oaxaca y la ciudad de Colima, hay mucha historia, hay muchos oaxaqueños que aquí radican desde hace muchos años. Se acortan las distancias entre el barro negro y los perros polimotes. Se acortan las distancias entre el pozole, las enchiladas dulces y las enfricoladas, las enmoladas de mole negro del estado de Oaxaca. Bueno, brinca hasta acá el chapulín, que es una de las platillos también deliciosos. Todos los días vamos a tener aquí eventos culturales. Ahorita con nuestros compañeros de lo que ustedes van a desayunar una clayuda. Esta es una conferencia de desayuno. Van a desayunar algo tradicional de Oaxaca. Por supuesto, las clayudas, que son un platillo muy típico del estado de Oaxaca, que ha sido reconocido en algunos concursos de algunos años atrás como uno de los platillos más importantes de Oaxaca. Uno de los antojitos callejeros. Una clayuda es una tortilla de maíz de más o menos de 30, 25 de diámetro. Lleva así el toqueo que se sobra de las carnitas. También tenemos frijoles molidos, frijoles negros molidos con roja de aguacate. Digo, no se les va a hacer agua en la boca porque ya está esperando esto para ustedes. Lleva quesillo, que es el tradicional queso de Oaxaca. Y un pedazo de tazajo, que es la cecina de res. Y se hace alcomal, se sirve con una salsa molcajeteada y es con lo que los vamos a recibir esta mañana. Pero hablar de Oaxaca es hablar de mole negro, de clayudas, de tamales, de mole amarillo, de mole verde. Es hablar del barro negro, de los textiles, de las guayaberas, de los cultiles. Aquí en el Museo María Teresa Comar de la Universidad de aquí de Colima, pues hay una gran colección de textiles, de artesanías de Oaxaca. Esa es acortar las distancias entre un lugar y otro. Quiero agradecer a nuestra alcaldesa, a la licenciada Magalita, aquí presente, y a todos ustedes la oportunidad que nos dan de mostrar un poquito de lo mucho que tiene México. Se dice que Oaxaca es el corazón cultural de México. Son 570 municipios, 8 regiones, 23 lenguas vivas, Mixteco, Zapoteco, Chinateco, Míxico, Cucateco, Mazateco, entre otras lenguas vivas. Es la tierra que vio nacer al gran Benito Juárez, que dio al mundo entero su frase tan importante, frase entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. También fue cuna de los ideólogos de nuestra Revolución Mexicana, los hermanos Flores Magón, Enrique Jesús y Ricardo Flores Magón, nada más. Y pues por supuesto tenemos que hablar de mujeres, mujeres mexicanas, como Frida Kahlo, que tiene sus raíces oaxaqueñas, o sea que su mamá fue de Oaxaca. Para hablar también de los Estados Unidos, John F. Kennedy, llegar a Huautla de Jiménez, los Vitres, los Rolling Stones, pues todo esto es la atracción que tiene México a través del Estado de Oaxaca. Reitero, 570 municipios, estamos agrupados en 8 regiones. Un mozacro plurietnico que estamos muy contentos de volverlo a traer aquí a Colima. Tenía 10 años que yo no venía a Colima. Yo soy maestro artesano, hago estas titulitas que algunos de ustedes se van a llevar esta mañana. Mi papá me enseñaron a conocer mi país, a conocer mi Estado. Yo al igual que ustedes, soy un mexicano orgulloso de haber nacido en este México plurietnico, pluricultural. Lo amo porque lo conozco, porque nadie ama lo que no conoce. Entonces, a partir de hoy, hasta el 28, vamos a tener fiesta, canto en zapoteco, danzas, desfiles, trajes regionales. Y por supuesto, vamos a cerrar con nuestra famosa danza de las 8 regiones, también reconocida como Patrimonio Intangible de la Humanidad, que se lleva a cabo en el mes de julio en el Estado de Oaxaca. La Guelaguetza es compartir, la Guelaguetza es ofrendar. Y bueno, este 28, aquí vamos a cerrar con la Guelaguetza, 27 la vamos a presentar en Estahuacán. Y bueno, Colima va a vivir las fiestas de nuestra famosa presencia de los lunes del cerro. Entonces, agradezco a ustedes la oportunidad que me dan esta mañana y también su solidaridad sobre la Guelaguetza para que toda la población de Colima y los alrededores vengan a disfrutar de un evento cultural, de un evento artesanal y gastronómico. Oaxaca les espera cuando ustedes gusten. Los recibimos con los brazos abiertos. Ya de Guadalajara hay varios vuelos a Oaxaca para que no digan que son muchas horas de viaje. Y bueno, recordar esta mañana con ustedes, agradecer aquí a las autoridades, muchas gracias a la secretaria, a nuestra alcaldesa, al licenciado de Abastos. Recordar juntos que un espacio que gana la cultura, sin duda alguna, es un lugar que pierde la violencia. Viva México, viva Colima y viva Oaxaca. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro Alberto. Vamos a escuchar ahora el mensaje de nuestra presidenta municipal, Margarita Moreno. Muy buenos días, bienvenido a Colima, maestro Alberto. Es un gusto tenerlo aquí. Por supuesto, bienvenido a todos los medios de comunicación. Gracias porque siempre su trabajo es muy importante para dar a conocer todas las acciones que hacemos aquí en el Ayuntamiento de Colima. Por supuesto, saludo a Imenda, secretaria del Ayuntamiento, y a Fernando, quien es también el director de Abasto. Para nosotros es bien bonito presumir Colima, porque nosotros estamos enamorados de nuestro municipio. Y para enamorarte de algo hay que conocer, y como lo conozco muy bien, por eso cada día más me enamoro de mi municipio. Y me gusta presumirlo por el mundo entero. Y coincido plenamente con lo que usted dice. Nosotros desde el primer día de esta administración nos pusimos una meta. Que todo lo que hiciéramos tenía que ser el beneficio directo para las familias de Colima. Y estamos convencidos que para beneficiar directamente a las familias de Colima tenemos que reconstruir el tejido social. Y la mejor manera de hacerlo, pues es a través del arte, de la cultura, del deporte, de la sana convivencia. Y nos encanta siempre que haya eventos culturales en nuestra ciudad, en nuestro municipio. Por eso le doy las gracias por pensar en nosotros. Y todos y todas tienen las puertas abiertas, siempre que sea en equipo, beneficio para las familias de Colima. Me da muchísimo gusto que tengan toda esta exposición. Y también me da mucho gusto también que nos muestran la gastronomía de Oaxaca. Nosotros tenemos una gran gastronomía en Colima también. Pero también la gastronomía de Oaxaca es muy buena. Y gracias porque ahorita vamos a probar muchas delicias. Yo creo firmemente que la gastronomía de nuestras ciudades, pues es, ahora sí que es la mejor promoción. Porque siempre he pensado que en la mesa no solamente se alimenta el cuerpo, sino también se alimenta el alma. Entonces, muchísimas gracias por mostrarnos también su gastronomía. Bueno, pues invitarlos también el día de hoy con todo este apoyo e impulso que hemos dado al centro de nuestra ciudad. El día de hoy estaremos también por ahí ya inaugurando oficialmente el cielo tejido, que una vez más lo traemos a nuestra ciudad en el andador Constitución. Ustedes saben que le hemos echado muchísimas ganas al centro de la ciudad porque queremos que la gente venga al centro. Las y los queremos ver en el centro. Entonces, pues bueno, puede ser una buena oportunidad que vayan hoy a las 8 de la noche allá en la inauguración del cielo tejido al andador Constitución. Y de ahí se vienen caminando para acá y pues ya aprovechan que es un paseo de viernes para cenar con la familia. Y pues para, ahora sí que conocer un poco más de Oaxaca, ¿no? Bienvenidos siempre, los invitamos a que vengan al centro. De verdad, el centro de Colima es muy bonito. Hemos estado reparando las fuentes, hemos estado limpiando, hemos estado esforzándonos todos los días para tener ese Colima limpio y ordenado. Y me encanta tener a Oaxaca en Colima. De verdad, en Oaxaca la gente es buena, es gente trabajadora y sobre todo llena de cultura. Y de esa cultura que nos recuerda a quienes somos, lo bonito que es México. Y por supuesto, nos recuerda a grandes héroes como Benito Juárez con su célebre frase, el derecho al respeto ajeno es la paz, que muchas veces se nos olvida. Y como siempre lo digo, si queremos tener ese Colima que tanto añoramos, todo lo primero que tenemos que hacer es empezarnos a respetar. Porque sí se vale pensar diferente, pero lo que nunca se va a valer pues son las faltas de respeto. De verdad, bienvenido, felicidades, muchas gracias. Y decirles que aquí estamos nosotros siempre dispuestos a trabajar en equipo en favor de las familias de Colima. Nosotros seguiremos poniendo por este municipio que tanto amamos, manos a la obra. Gracias. Muchísimas gracias, Presidenta. Ahora vamos a invitar, para que las adecanas nos pasen, por favor, el reboso. Desde la época prehispánica tenía un gran simbolismo esto que vamos a ver en este momento. Más que cortar un listón inodural, ahora lo que vamos a realizar es desanudar los lienzos de seda, hoy representados por dos rebosos artesanales. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Estos estudiantes que son los recursos artesanales elaborados en telar de pedal, hay varias técnicas en Oaxaca, y con este mosaico de mujeres que aquí están presentes, que no son modelos, son nuestras compañeras artesanas que van a estar en cada uno de los puestos, la señora José que trae las nieves tradicionales, entonces todos los compañeros somos artesanos, venimos a mostrar un poquito lo que tiene México, y pues vamos a saludar, le pedimos a la alcaldesa y a la secretaria, nos hagan el honor de decir que iniciamos esta época de prosperidad para Oaxaca y para Colima. ¿Nos permitirían hacer una foto? ¿Sí? ¿Cómo van? Bien. De lado. Así de lado. Venga, vamos. Voy de aquí, una, dos. Va una más de mi parte ya, por favor. Ahí va la buena, dile. Ahí está. Por favor. Sí. Sí. Du lucho. Y nos hagan, los dientes. Nos han hopado... Sí. Sí.